¿Cuál es el partido de los más complicados este fin de semana? ¿Cómo lo enfrentáis? Bueno, efectivamente, uno de los rivales históricos de la categoría, que está allá arriba por algo, que es difícil ganarle, que todo lo que hace lo hace muy bien, con jugadores experimentados, jugadores de mucho nivel, pero bueno, nosotros con mucha ilusión a seguir la línea que llevamos de juego, no tanto de resultados, a ver si por fin nos merecemos esa victoria. Y bueno, la verdad es que siempre entrenamos a un nivel muy alto, pero creo que esta semana ha sido especialmente buena. Estamos teniendo una intensidad, un convencimiento de lo que hacemos muy grande. Los jugadores están muy mentalizados, con una energía muy alta. Y bueno, a ver si confirmamos todo lo bueno que estamos haciendo con una buena victoria. ¿No sería suficiente ganar? Bueno, siempre queremos ganar. Creo que cualquiera que nos haya visto y nos siga un poco sabe que a todos los sitios vamos a ganar. Creo que, como he dicho muchas veces, seguramente hayamos estado más cerca que el rival de ganar en los cinco partidos que hemos jugado, pero es verdad que solo hemos ganado uno. Siempre digo que me centro en el juego y en los merecimientos y qué es lo que podemos controlar. Y bueno, sí que es verdad que una victoria nos daría un poco el refuerzo a todo lo que estamos haciendo. Bueno, yo he visto partidos contra, porque han jugado ya contra equipos, tanto Madrid, Barcelona, Betis, que pueden ser un poco, pueden tener un estilo parecido al nuestro. Y yo le he visto a un Nastic en momentos que iba a apretar arriba. Es verdad que luego también son un equipo que si tiene que replegar se encuentra cómodo, que luego sabe salir bien, que llega tanto por dentro como sobre todo por fuera. Bueno, a ver, si estamos nosotros bien y nos imponemos, es verdad que puede darse un partido más de jugar en campo contrario. Tendremos que estar muy pendientes de las vigilancias, muy pendientes de las pérdidas, muy pendientes de su capacidad ofensiva. Bueno, creo que somos, el otro día salió una estadística de los equipos que más generamos, de los equipos que menos nos generan. Vamos a ver si también luego en las áreas podemos tener ese acierto que quizá nos esté faltando. Para ver el estilo del juego, yo personalmente el que planteáis me gusta, me gusta es un estilo atractivo nuevo, pero el otro día estaba pensando que, no sé si en algún momento se le ha pasado por la cabeza el hecho de que los equipos de la élite que han propuesto este juego que vosotros queréis indicar, han tenido la similitud de que sí, sí tenían un objetivo. Siempre la gente lo seleccionaba, si salía del juego y no era. Entonces, no sé si has pensado alguna vez que esta temporada, que el equipo para establecer ese estilo de juego tan combinativo, no necesita siempre tener un mismo compañero y establecer un nuevo tipo. Bueno, si viera que cuando hago cambios el equipo en momentos determinados no funciona como a mí me gustaría, pues sí que quizás me podría plantear ese tipo de cosas. Pero es que cambiamos mucho o hemos cambiado mucho de un fin de semana a otro y creo que el equipo, como digo, ha rendido muy bien y creo que ha sido mejor que el rival. Luego es verdad que nos falta ese resultado, el concretarlo. Es verdad lo que dices también e incidimos mucho en ese tipo de cosas, de las relaciones estratégicas, de jugadores que se relacionan por las posiciones o que se entienden mejor. En eso insistimos mucho, hablamos mucho con ellos, lo trabajamos también. Pero ya te digo, para mí es muy importante el que todo el mundo esté enchufado, el que todo el mundo crea que puede jugar. De hecho, como decía antes, para mí una de las claves es tener la intensidad y el nivel de los entrenamientos que hemos tenido esta semana y para eso necesito que todo el mundo esté metido. Estoy contento con el proceso y creo que será cuestión de tiempo de que nos pueda llegar quizás esa victoria que nos merecemos y que quizás nos dé un poquito esa estabilidad y esa tranquilidad que queremos. Bueno, en principio Alejandro el portero que sigue con el problema de la rodilla y Marc Pedraza que estamos ya en la última fase de la recuperación del tobillo. No, bueno, frustrado sobre todo por eso, porque además analizamos mucho todos los partidos con ellos, vamos mucho a los pequeños detalles. Ellos ven que estamos habiendo muchísimas cosas bien, creo que somos un equipo, de hecho el otro día lo estábamos hablando, incluso más fieles todavía y más convencidos todavía que lo que éramos, por ejemplo, el año pasado. La primera jugada que les puse el otro día cuando analizamos el partido fue la del descuento, que es una jugada de un minuto con 17-18 pases que acaba en el tiro ese de Rubén dentro del área después de una jugada muy buena. O sea, que ese convencimiento y ese tenemos claro cuál es el camino y por eso te frustras un poco cuando ves que en muchos momentos del partido eres mejor que el rival, pero no llega esa recompensa del resultado y como he dicho seguramente haya sido la mejor semana de entrenamientos del año. Todo el mundo metidísimo, todo el mundo a muy buen nivel, especialmente inspirados con una intensidad muy alta y bueno, ojalá podamos el domingo tener todo eso y tener la tranquilidad suficiente para poder superar a un equipo que tiene muchos recursos. ¡Gracias!